Leon volviéndose loco, van a pagar por tu muerte, van a pagar por tu muerte, van a pagar por tu muerte, van a pagar por tu muerte Hola Ay, me volvió la cara Bienvenidos al stroke de Leon Puta, me volvió la cara Ah, qué pedo Cómo están, cómo me lo trata, cómo le trata la vida Y el Leon va a botar los cuadros de Sadler porque está triste porque le acaban de matar a su cuerpo ¡Me lo quitaste! ¡Me lo has matado! ¡Mataste a mi hijo! ¡Mataste a mi novio! Digo, amigo, digo, hermano, digo, mi primo ¿De qué es eso? Eso es de laberinto, ¿eh? ¿Cuál? No, pero sí, el... ¡Lo has matado! ¡Mataste a mi hijo! No Que agarra una botellaza, es un cerote y le... Ah, sí, sí, es cierto, es cierto Le aplanan la jeta ¡Mataste! ¡Mató a mi hijo! ¡Hijo de puta! Y después lo mata también, pero... Por lo menos el viejo le fue mejor El viejo le dispararon ¡Ya! ¡Ya! ¡Wey! ¡Ya puta! ¡Cállate, perra! ¡Qué idiota! wey yo que ya sabía es una comedia la maté wey es porque a la puta bueno producción a partir de ahora vamos a hacer un conteo de cuantas veces mata Marshall a Ashley cuantas veces van ya quien sabe pero a partir de ahora la primera vez fue cuando fue cuando cuando la dejé a merced del gigante si pero eso no está en el play through no wey si está en el play through no está en el play through tu madre en serio no está en el play through toda esa parte no está en el play through porque te moriste demasiadas veces y dijimos mejor no lo ponemos no voy a ir por el otro camino en serio si es que soy pendejo si te si yo te dije deja de hacerlo aquí porque no dejas de matar a Ashley andate por el otro puto camino ay es cierto así cuidado ay no wey orjilla 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 a puta bárbaro cógedla 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 es que la producción se peló con ese la producción se peló con ese ahora ella ve pinche Ashley si no tuviera cara de muerta estuviera guapa que conveniente que conveniente que no puede no puede abrir la puerta y justamente viene el muchacho el muchacho que tiene la llave wey espérate yes casi la mato pero no wey ya le estoy moviendo en la pierna pero ahí está viva hail hit hail funeral shh hail hail hit este fue otro double shot oh my god viste producción por algo producción celebre mi double hit porfa no lo deje haciendo nada yes vaya Ashley matalo cele algo ah ya toca la siesta ah mi huevo ah hail hitler hail 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 führer ah shit no tiene munición fucking fucking ah fuck no wey 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 y yes yey la salve wey fuck yeah soy el fuck león quien más falta Ashley esta sola pendeja no wey ahí viene un ahí viene un un español cogedla cogedla es una mexicana es un mexicano wey cogedla wey es un productor de porno cogedla 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 ya tengo encontró la llave león que lactación de esta pendeja me necesito no wey tengo cosas que agarrar uy orale wey ahora que tengo que hacer debí ir a preguntarle a ese muchacho oiga muchacho disculpe disculpe no he visto a mi león ay mi león donde puedo encontrar el guía de la casa de esta mansión es que es muy grande y me pierdo disculpe disculpe a quien le puedo comprar esta casa esta muy guapa me gusta mucho pero esta y mi papi tiene pisto si mi papi es el presidente de Estados Unidos me dijo mi papi disculpe le digo mi papi vamos a salvar porque pues porque no vamos porque aquí viene mil y un maneras de morir debería hablar de esas especies señor la verdad es que no estoy segura discúlpame señor oiga viejo oiga señor pelón usted que tiene el esa cosa de dardos en la nuca usted que tiene la puntería en la cabeza discúlpame ay wey no me ciega no wey no me siga no soy una cualquiera no me este molestando a mi no me chingue le voy a decir a mi papi si se acerca mas le digo es en serio no wey no se acerque mas alejase de mi ya me voy adios adios hi Hitler hi Hitler hi Hitler yo soy reza superior Kerma mira soy blanca americano encima de españoles blancos como me dijo cogedla ay no mire discúlpame pero usted se va a quemar porque yo lo digo ahora es negro quien es quien es superior ahora quédense como negro sirva de carbón que tengo frío sirva de algo maldito sonido recogiste la planta que estaba atrás no cual planta wey había una planta en el escritorio ahorita voy a traerla esperate cual planta discúlpame es que las blancas fumamos marihuana donde esta ah si la recogiste marihuana si la recogiste ay ya me la fumé ni siquiera me acuerdo es lo que pasa cuando fomas mucho ahora nos acachamos otra vez tiene camelto get me baby one more time aquí cuando sale que hay solo uno escúlpame quémese quémese yo soy yo soy de la raza superior wey ay que estúpido que fácil es de oír a este lado ve un dos un dos un dos ay no ya se despertó otra vez por qué estar ando sola por cierto estaba escuchando una segunda voz mía quien era hola circunciente hola las voces se detuvieron ay no ahí está otra vez que pasa tengo miedo mi papi me dijo que esta vez alguna vez esto iba a pasar pero hola otra Ashley estas allá adentro todavía pero si yo ay no se tu donde estas yo estoy dando una puerta que haces amiga te he contado alguna vez de mi Leon ay que loca se movió loca ay no pues ay no tengo una loca en mi cabeza wey wey por qué por qué la hacemos así wey por qué hacemos a Ashley ay ya sé por qué la hacemos tan estúpida es una estúpida es una estúpida voy a preguntar pobrecita por qué la jodemos tanto y es que es una pendeja espérate ah si era aquí verdad me pregunto que habrá aquí atrás siento que estoy jugando Resident Evil 3 no Silent Hill 3 y estoy igual de buena y todo y nos parecemos a esta chica también esto es incómodo debería cambiarme de ropa Ashley Leon por qué así así sin paja el traje de la de Resident oh necio el cerote la de Silent Hill 3 parece al original de la de Ashley si si porque tiene es este falda verde y coso naranja y las dos son rubias y las dos parecen drogadictas solo que la otra se mira un poquito más vieja la huevo porque esta es una guira esa es la cosa esta es una hija esta es una hija de papi wey pero también es una niña tiene 17 según entiendan simón es una chava o tiene menos producción gracias 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 por usar la wiki de Resident Evil otra vez simón esa producción si que esa producción si que nos salva de una buena ahora se cierra esa puerta y ya tengo las dos principales para pasar toda la vida que bueno que me acuerdo de estas chingaderas porque son bien pinche fáciles solamente tocas una la otra la otra la otra y después se abren todas es en serio solo apretas botones y ya alguna vez te grabaste ay miren que fuerte soy que fuerte e independiente soy estúpida puerta como te odio pinche puerta patraca esta puerta seguramente le hizo un machista estaba muy fuerte de abrir seguramente le costó seguramente la probaron para que las mujeres vieran que tan difícil era y después lo hicieron a propósito así de fuerte no que injusto que injusto ay que es esto no no soy tan ¿cómo hago Leon 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 solamente voy a mover pies a saber que pasa ay miren me dice que inteligente soy soy pero tengo debe de ir yo creo que tengo un IQ yo creo que tengo un IQ como de 100 eso es mucho ¿verdad? estoy cabrona estoy bien cabrona estoy cabrona bien cabrona estoy bien cabrona bien lista sí wey mi músculo más fuerte es el cerebro tontos no saben que el cerebro es el músculo jajajajaja jajajaja 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 Leon está tan vacío como estos estúpidos no tienen nada pinche Leon pobre Leon ¿qué estará haciendo Leon? ¡Leon! ¡Leon! ¿estás por aquí? ¿estás por aquí? ¿dónde está? ¿por qué no viene por mí? jajajaja ay no pinche estúpido ay mira una joya que me puedo robar maldito sirviente estúpido que se cree un patriarca solo porque tiene pene es machista porque tiene pene así no me llegan las cosas wey así no ay mira le encontré una colita así no fue gallo una colita de gato ¿quién viene ahí? ¡ay wey! ¡Leon! ¿eres tú? ¡jajajaja! 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 ¡jajaja! ¡estaba muerto! ¡idioto! ¡y con eso se acaba el episodio! ¡jajajaja! ¡jajajaja! wey sinceramente creí que estaba muerto según yo solo venían dos pero son cuatro ok lo voy a tener consciente lo voy a tener en la mente para la siguiente y nos vemos a la otra ok adiós